¿Qué importa saber quién soy y de dónde vengo y por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos son, tan llenos de amor, el sol brilla en lo infinito y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy y de dónde vengo y por dónde voy? Solo quiero creer este amor, que me da la vida, que me da el calor. Es la misma que ayer, echar a volar al viento, y la sol querer con un amigo acento. Es la voz la siente, ron y llame, tras que mi sol llegue un parañal. Por eso tu amor convierte en cantar. Alba, guaraní, al uro y para estar. Alba, guaraní, la rinza de los que van a estar. No me seas grande, sin peligro, no me lo hice Tu ingrata con mi pobre corazón Pero el negro de tus lindos ojos y metros Pero el negro de tus lindos ojos y metros Pasaron desde aquel ayer Ya tantos años Quedaron en su gris corred Mil desencaños Mas cuando vuelvo a recargar Nuestro pasado Naciendo tu alma a nieve Yo sé bien que estoy afuera No me voy a recargar Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y en mi palabra llorar Y en mi palabra llorar Y en mi palabra llorar Me juzgaste en fichas sin valor 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 объ shining Gracias hace entonces Me nombrante Un beso Música Una estampa madrileña de aquel día El Ricardo de la Vega en los pintos Una estampa del madrileña de la verbena El Ricardo de la Vega en los pintos La churapa más castilla me la cava Muy largosa y coincetiva en su mantón El Ricardo de la Vega en los pintos Buscamos un grito cerca de los milagros Música 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 Quieres decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de mí me enamoré. ¡Bravo! 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 Los mariachis cambiaron Mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Y ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito y aquella no sé Perciera su amor Y ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza 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 Y fue oreja no Si al cielo subiera yo Con la salada de mi alma Que bonita que Que bonita que La isla de Napa Que querido nacer Y ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Y ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Tenía mi arruño en sus brazos, y de oro yo me dormía. Que me siempre iba a estar ya, la palma en la tierra mía. Que bien la canta, que bien la canto, al año que viene la canta de Dios. Que bien la canta, que bien la canta de Dios. La flor de la cadena, de una mala visuda, que a su paso dejaba, a la olma de la visuda, que tiene el beso de guay. Me encontrará la vela, un menudo abrienta, que ya por la vela, que se espreste, lo abrivo de sus cadenas, recogía la risada de la risada del río, y allí en el corazón. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste, lo abrienta, que se espreste, lo abrienta, que se espreste, lo abrienta, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, la flor de la cadena, de una mala visuda, las vocaciones. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste, lo abrienta, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste, lo abrienta, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste, lo abrienta, que se espreste, lo abrienta, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste, lo abrienta, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste, lo abrienta, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste, lo abrienta, que se espreste. La flor de la cadena, de una mala visuda, que se espreste. y los libros, y los libros empeñados, en el monte, en el monte de piedad. Gracias.